En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Hansel Carballo, espero que la estén pasando súper bien a través de este medio y los invito porque hoy tengo algo que contarles de muchas cosas que antes no tenía y que hoy sí las tengo. ¿Quieren saber de qué se trata? Adelante. Soy mi amado estoy, quiero renacer y ser libre hoy. Bueno, yo logré muchas cosas, por supuesto, aparte de estudiar mi carrera trabajando, empecé muy joven, entonces conseguía muchas cosas. Yo estaba trabajando en televisión, en radio, que ya ahí son dos, y bueno, pues también yo soy locutora comercial. Aparte de eso, también era animadora de eventos especiales, entonces todo lo que tenía que ver con conciertos, en estar metida en bares y cosas así, era la única animadora, de hecho, de todo el país, entonces me salían demasiados trabajos y eso me absorbía y me llevaba a muchos mundos que definitivamente yo desconocía por la joven edad que tenía, pero a la vez me iban envolviendo. Sí, hubo muchos momentos donde yo tal vez tenía muchas amistades y me sentía vacía. Yo recurría a tomar alcohol con mis amigas, por ejemplo, que cervezas y que fiestas, y tenían que haber birras, fijo, para pasarla súper bien, y yo iba a una pijama party con mis amigas y de fijo tenían que haber birras y ya no era solo yo, sino cuando yo veía a una amiga mía que no tomaba, yo le decía, es que tiene que tomar, es demasiado cool. Y a mí no me gustaba tan siquiera el licor, digamos, no me gustaba ni siquiera el sabor de las cervezas y sin embargo el efecto era el que manejaba en mí esa decisión de decir, bueno, no, sí, mejor sigo por aquí. Yo a veces iba manejando en el carro hasta borracha y era un momento feo y difícil, ¿verdad? Donde yo no sabía qué era lo que estaba pasando, yo lloraba desconsolada, ¿verdad? Y ya para mí me arrastró a un lugar que yo ni siquiera quería y ya eso encadenó también de que viniera con mentiras. Descubrí que faltaba mucho amor, por supuesto, amor bueno, ¿verdad? No amor callejero que llamamos, ¿verdad? Del que los abrazos y todo superficial, sino un amor realmente bueno que desconocía también que podía existir. Sabía que Dios existía y que Él me amaba y todo, pero era como superficial todo. A veces hasta me burlaba de eso, ¿verdad? Como de la gente cuando me hablaba de Dios, yo internamente, yo, ay, por favor, está loco, ya le lavaron el cerebro. Se vea, va a ver que es un cambio completamente radical y te vas a sentir completamente diferente y fue cuando tomé el consejo. Por primera vez uno de esos buenos consejos, este, creo que ha sido la mejor decisión de mi vida y fue algo muy maravilloso y muy lindo cuando empecé a experimentar la verdadera felicidad, una felicidad que viene desde aquí adentro hacia afuera. De salirme de un montón de situaciones donde tal vez estaba y que me mantenían ahí satisfecha de forma superficial, ¿verdad? Porque podía haber tomado y pegarme la fiesta un día y podía durar varios días ahí vacilando y que bueno y que todo lo demás, pero por dentro no me sentía satisfecha plenamente. Y empecé a formarme, empecé a ir al gimnasio espiritual, digamosle, y fue algo sumamente increíble lo que me sucedió y hasta la fecha ya llevo más de cuatro años, más o menos, de estar full en el gimnasio espiritual. Hoy más bien la recomendación mía es, metas en este gimnasio espiritual, yo creo que tenemos un gran nombre de respaldo y para mí se llama Jesús y ese ha sido el hombre más rajado de toda mi vida, llenado todos esos vacíos espirituales con amor puro, con amor real. Hasta que uno no vaya realmente al gimnasio y empiece a ver ya los musculillos de uno crecer y decir, wow, ya tengo el estómago plano y todas esas cosas, no sé si el día de mañana voy a estar igual delante de unas cámaras o delante de un micrófono haciendo locución, eso nunca lo he cerrado. Hoy por hoy hay esa inclinación a la verdad, no a la mentira, hay una inclinación a hacer seres humanos demasiado tuanis. Yo creo que es una vida completamente diferente la que se tiene ahorita, muy llena, muy satisfactoria. En el transcurso que empecé a desarrollar las canciones, empecé a conocer también de Dios. Yo soy la hija, la hija, la hija del rey. Yo soy la hija, la hija, la hija del rey. Me pones la corona, me inclino ante tus pies. Y yo no quiero confiar en mí, en esa vara, porque ya lo hice mucho tiempo y la verdad es que las cosas no resultaban. Simplemente antes no existía Dios en mi corazón. Por parte mía de Hans Carballo jamás en la vida lo hubiera podido hacer si no es por medio de la ayuda de Dios. Así que definitivamente esa es la guía y para mí, pues, recomendarlo. Yo creo que estaría en el top five, en la número uno de recomendaciones que podría darle a cualquier persona. Yo soy la hija, la hija, la hija del rey. Yo soy la hija, la hija, la hija del rey. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!